Virgo, ¿qué te espera el año 2024? Eres signo tierra y eres signo femenino. Has tenido unos años terribles, muchos hechizos, magia negra, o por lo menos eso es lo que lucía. Muchos entierros, o sea, trabajando sin reconocimiento, sin la recompensa correcta, etc., porque es que no te podían ver. Eso significa que hay una parte de ti que se ha quedado como escondido hasta este año. En el año 2024, tu intención necesita ser quitarte el tema, resolver el tema de la perfección y de la vergüenza que tú sientes cuando no eres perfecto. Ese tema de necesitar de hacer las cosas perfectas es una misión imposible. En el planeta Tierra no existe la perfección. Es más, que dicen que cuando lo logras ya no tienes que seguir viviendo, porque eso no es parte del plan. Lo que es imperfecto te enseña, te educa, es una flecha apuntando hacia algo que debes prestarle más atención, pero no se supone que te tires por un balcón, por la vergüenza de no haber hecho algo o haber dicho algo perfecto. Entonces, este año, empezando desde este primer día que hoy estamos en los últimos, necesitas hacer full time tu mantra para poder purificar tu adicción a la perfección y el resultado que es bajo autoestima. El mantra es, por favor Dios, ayúdame con mi intención de milagrosamente sanar mi necesidad de ser perfecto. Este mantra te va a cambiar desde el primer día que lo empiezas a hacer, porque de lo que estoy viendo, Virgo, tú nunca puedes relajarte, porque hasta si pones un pedazo de pan en un plato y le vas a poner mantequilla, necesitas que esa mantequilla se quede en el pan y que no caiga en el plato y que sea la cantidad correcta. No hay ningún lugar donde dice cuál es la cantidad correcta para ponerle en lo que es mantequilla un pan, pero en tu mente tú piensas que sí, que todo, hay una forma de hacerlo que es la forma correcta. Te equivocaste, Virgo, o te enseñaste, te enseñaron eso y no es así, o escogiste ser Virgo en esta encarnación para enfrentarte al tema de tratar de lograr algo que no se puede lograr, que es la perfección. Te vas a liberar mucho con el mantra y vas a poder disfrutar todo muchísimo más. Te deseo un buen año, Virgo. Por favor, el mantra. Mucho, mucho mantra. Mucho care.